Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a editar un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar un pequeño truco, tanto que les va a servir para Android como para iPhone que es sobre cómo subir un estado o fotos HD a sus estados de WhatsApp Todos sabemos que a veces subimos estados directamente de nuestras fotos de nuestra galería y se ve un poco, pues si le hacemos zoom, se puede ver un poco con poca calidad El día de hoy pues les voy a enseñar un truco para que eso no pase y las fotos se vean HD Repito, está disponible tanto para Android como para iOS, o sea, lo pueden hacer con los dos sistemas operativos Entonces les voy a mostrar, voy a abrir mi WhatsApp y voy a subir una foto normal Una foto normal directamente desde mi galería para que ustedes vean la diferencia, voy a subir esta foto Y normal, la subo, normal, aquí ya se está subiendo mi estado Y luego, ya cuando se sube, si me meto y le doy zoom Se empieza a ver un poco borroso las cosas, un poco de poca calidad ¿Cómo evitar esto? Ustedes pueden guardar su propio número o enviar su... O sea, enviar o ingresar un chat al que ustedes puedan enviar la foto que quieran subir al estado En este caso yo tengo un chat conmigo mismo, ustedes también pueden hacerlo simplemente guardando su número y ya Entonces a este chat voy a subir o voy a enviar exactamente la misma foto que acabo de subir Que es esta Pero antes de enviarla voy a activar esta opción HD que tenemos aquí arribita Aquí HD y coloco calidad HD que siempre es de 1920x2560 Y la envío Ustedes pueden hacer esto con cualquier chat, cualquier grupo o con su propio chat para no molestar a nadie Y luego directamente desde el chat, aquí en esta flechita que es la de reenviar La reenvío directamente a mi estado La reenvío, aquí me salgo, me voy a mi estado Espero que se termine de subir y aquí ya tenemos las dos opciones Esta fue la primera que subí La que si vemos... Perdón, esta fue la que subí hace un minuto Que si vemos se ve toda... Si le hago zoom, pixelada Y esta, la de justo ahora que es la que acabo de subir Si le hago zoom, se ve exactamente de buena calidad Ahí podemos ver la diferencia Aquí no me pixelo Y en esta que fue la primera, sí me pixelo Y bueno, ese es el truco Ya saben, enviársela a un chat o a su propio chat Para no molestar a nadie en versión HD Y desde aquí reenviarla a su estado Y bueno chicos, espero que este corto tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao